Taylor Swift, la máquina del éxito se podría decir, porque después de hacer una de las giras más exitosas de los últimos tiempos, después de tener el concierto más taquillero, el que más vendió en la historia, bueno, ahora saca su biografía. Ella es un nuevo éxito, como es de esperarse, ella vendió un millón de ejemplares. Esto claramente bate un nuevo récord y aparte en cada área que ella se desempeña, le va bien, que eso es lo llamativo. Taylor Swift, a Little Golden Book Biographies, una biografía de ella. Ya vendió un millón de ejemplares, convirtiéndose en el título que más rápido se ha vendido en la historia de la serie literaria. Una biografía típica de Little Golden Book vende una media de 5.000, 6.000 ejemplares en sus primeros cuatro semanas. El título de Taylor Swift rompió las mejores previsiones. Random House Children's Book lleva un tiempo publicando biografías de personajes históricos en los Little Golden Books. No fue hasta el 2020 cuando los libros empezaron a abarcar figuras un poco más contemporáneas, como Ruth Bader, como Dolly Parton y, bueno, este es el caso también de Taylor Swift. Ningún hasta el momento ha obtenido los resultados de la mega estrella que catapultó este libro a ser, no sé si un bestseller, pero probablemente uno de los más vendidos. Y bueno, es un área, una nueva área en la que se desempeña el artista, una nueva área de éxito, sin ir más lejos.